Mucho se habla de la drogadicción en Aguascalientes. Cientos de jóvenes de nivel secundaria son adictos en potencia al alcohol. El 1.3% de la población ha consumido marihuana. Con respecto a cocaína, el 0.5% de la población. O sea, son drogas, les decía que la de mayor impacto es el alcohol. Y fíjate seguido por algo que tú mencionaste, el tabaco. Y después hablaste del problema de la marihuana. Desde hace varios años, el consumo de drogas es muy evidente. E incluso ahora, la cocaína y el cristal son parte de la lista de droga más consumida. Cuando se consume la marihuana, se le da una aspiración, se le da, bueno, se aspira más profundamente. Entonces retiene más en los pulmones. En consecuencia trae serios problemas mayores. Solamente, hablando de las partículas que entran al organismo, causa mayores problemas que lo que podría causar el tabaco por sí mismo. Entonces ya no hablemos de los problemas que puede causar, por ejemplo, en memoria, problemas de aprendizaje, problemas, alteraciones en la capacidad de juicio o alteraciones en el aprendizaje. Entonces, la marihuana, por supuesto, que causa mayores problemas que el tabaco. Como drogas estimulantes, la cocaína y el cristal son altamente peligrosos. Esto por ser un químico enemigo de la salud. De acuerdo con cifras del 2011, la estadística de consumo de droga era que la marihuana sigue siendo la mayor adquirida. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.